Hay lugares malditos, despiadadamente descarados, que existen en el universo paranormal, de los cuales, hasta la fecha, no nos da crédito alguno los investigadores que llevan años, décadas, entregando su vida y obviamente entregando más que el amor por la investigación paranormal. Hoy vamos a viajar a Londres, donde una leyenda que surgió precisamente en el siglo XI, tiene aterrorizados a los habitantes del centro de Londres. Me refiero precisamente a una torre que parece ser esta maldita. A esta torre la han denominado la Torre de Londres, teniendo en cuenta la ubicación, pero también teniendo en cuenta su historial. Esta torre funcionó como Palacio Real, más o menos fundada hacia 1066 por parte de la conquista normanda de Inglaterra, y es un complejo de varios edificios ubicados dentro de dos anillos concéntricos de muros defensivos y un foso. El castillo ha tenido varias modificaciones y también ha sido ampliado en varias fases, sobre todo bajo el mandato del señor Ricardo Corazón de León, Enrique III y Eduardo I en los siglos XII, XIII y por disposición general en el siglo XIV. De allí datan estas historias donde precisamente nos dice que la torre funcionó como una prisión, aunque no era este el propósito general de la construcción. Al menos desde 1100 llegó este reducto a ser usado como un reclusorio, como una prisión estatal y que posteriormente fue declinando a convertirse ya en un sitio completamente maldito. Se dice también que allí se registraron varias ejecuciones donde la torre fue escenario precisamente de asesinatos como el de Enrique VI, Eduardo V y su hermano Ricardo de 12 y 9 años de edad. Sin embargo, a pesar de la reputación como lugar de tortura y muerte, solamente siete personas fueron ejecutadas dentro de la torre antes de las guerras mundiales. Por ejemplo, Willima Hastings, varón de Hastings, Thomas Moro, Ana Bolena, reina consorte, de quien la leyenda dice que se le puede ver pasear por la torre con su cabeza al cinto, o sea, con su cabeza bajo el brazo. Margaret Paul, condesa de Salisbury, Jane Boleyn, viscondesa de Rochefort, Catalina Howard, reina consorte, Jane Grain, reina y Robert Debrose, conde de Xex. El enigma está servido en la mesa, precisamente tras el descubrimiento de los restos en un aparcamiento en Leicester del último monarca de la Casa York, Ricardo III se ha reabierto una polémica sobre si el último miembro asesinó o no a sus sobrinos, el efímero Eduardo V, a su hermano Ricardo, duque de York, de 12 y 9 años. Estas muertes de los pequeños príncipes siguen envueltas en las brumas del misterio, una jugosa historia que refuerza los elementos del mormo, que vende la misma fortaleza medieval a orillas del Támesis y que la ciencia podría derribar si no fuera por la oposición de la Casa Real. Pero lo cierto es que en este sitio se habla, se averigua sobre las diferentes leyendas que han constituido precisamente de la Casa del Castillo o de la Torre, más conocida como la Torre de Londres, uno de los perfectos escenarios más terroríficos de los últimos tiempos. Mi nombre es Edwin Robles y si usted tiene algún tipo de consulta sobre brujería, magia negra o si por el contrario quiere armonizar su sitio de trabajo, lote, casa o apartamento, puede comunicarse conmigo al 301-675-0222, 301-675-0222. También me puedes encontrar en Instagram como Robles Edwin y para los amantes de los libros estoy como Letras Escarlata. Que pasen muy buenas noches, si es que pueden. ¡Suscríbete al canal! 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 Y vuelven y le cierran la puerta. Entonces él me llama y me dice, ajá, ¿qué pasó que me estabas llamando? Y yo le dije, yo, si yo estoy acá donde mi tío. Y él salió corriendo de esa casa y llegó blanco donde mi tío que vivía ahí mismo en la misma cera. Y él dijo como que una niña pequeña, no le vi la cara, pero yo pensé que eras tú, me acaba de abrir esa puerta. Entonces pues esa casa se vendió. Actualmente la arrendaron como dos, tres veces, pero la misma gente que vivía ahí, o sea, siempre pronto a los niños les salía que una niña, que un niño, que se les movían las cosas de los lugares. O sea, hubieron como dos arrendatarios que se quedaron ahí, pero ya más nadie la quiso arrendar. Y actualmente es una casa como empresa, que es como de comunicación de un canal allá en Ciudadana Larga, porque nadie la quiere vivir, o sea, no es una casa para vivir. Bueno, pues a usted muchas gracias. El tema nuevamente de la muerte de los seres queridos que se despiden. ¿Es esto posible? 11 de la noche, 40 minutos. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Habla con Poncho. Poncho, muchas gracias y bienvenido. ¿Cuál es su historia, Poncho? Bueno, de hecho, soy de un municipio de Córdoba, Tierra Alta. Sí. Y acá desde pequeños siempre hemos vivido muchas cosas. Desde mi caso particular, cuando yo tenía 10 años, éramos una recocha de amigos del barrio. Nos juntábamos todas las tardes a jugar. Resulta que en el patio de mi casa he llegado a una casa que estuvo deshabitada por mucho tiempo. Sí. Porque la gente vivía y todo el que llegaba a vivirla, como dice la muchacha, pasaban cosas. Si me entiendes, la gente no se amañaba, se iban, había muchos problemas en la casa. Y la gente no lograba vivir. Durante ese tiempo la casa tuvo un periodo casi como de seis meses que estuvo deshabitada en total abandono. Entonces, en esta zona de la costa, pues, es muy cálido, hace mucha calor. Y recuerdo que esa casa tenía una alberca grande. En otras partes le llaman pileta, no sé, acá en la costa le llamamos alberca. Ok. Entonces, nosotros nos reuníamos, nos volábamos al patio de esa casa y nos metíamos a bañarnos ahí, todos los pelados de la cuadra. Recuerdo que esa vez nosotros nos metimos, nos estábamos bañando. Tantas, eran como las doce, una de mediodía. Sí. Y nosotros estábamos bañando, nos bañando, cuando sentimos que, pum, estrellaron las puertas. Pero lo más raro era que las puertas estaban cerradas. ¿Sí me entiendes? Sí. Y nosotros escuchamos que, pum, todos nos miramos, ¿qué pasó, qué pasó? No, no, nada, eso fue la brisa. Se dieron los pelados. Bueno, nos seguimos bañando, tan, tan, tan. A ratos escuchamos una risa, cua, 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 cua. Y nosotros, pero si toditos estábamos en el agua y nadie se había reído. De ahí sí nos asustamos. Bueno, los pelados nos miramos, tal. Vamos, ustedes son locos, no pasa nada, no pasa nada, nos seguimos bañando, nos seguimos bañando. Cuando volvimos a escuchar las risas otra vez, cua, cua, cua. Y ahí sí todos salimos, porque el patio de la casa tenía casi como 20 metros. Y estaba centrado en coco y en árboles frutales. Nosotros nos salimos de la fileta y miramos por la ventana de la casa. Cuando nosotros miramos por la ventana de la casa, vemos en el piso y encontramos unas huellas de sangre. ¿Sí me entiendes? Sí. Eran huellas pequeñas. Te estoy hablando como huellas de niños de aproximadamente dos años, tres años. De bebés, sí señor. De bebés. Y nosotros empezamos a seguir las huellas. Las huellitas seguían hacia el patio, el patio de la casa. Cuando llegamos, las huellas finalizaban en un palo de coco. ¿Sí me entiendes? Finalizaban en un palo de coco. De ahí se perdían las huellas. Y en el momentico que nosotros llegamos al palo de coco, donde finalizaban las huellas, brum, volvieron a estrella la puerta. Y ahí sí todo el mundo corrió, nos volamos esa cerca y caímos al patio. Y más nadie volvía a entrar a esa casa. De hecho, de ahí, la gente que se mojaba siempre decía que en la mañana pues amanecían golpeados, amanecían con moretones. Y por mucho tiempo la casa la gente no vivió. Ya después de un tiempo, adquiraron la casa y montaron una iglesia en la casa. Después que montaron la iglesia, el padre, un pastor que llegó, hizo un exorcismo y pues nos dijo que la persona que vivía ahí en esa casa había tenido alrededor de dos o tres abortos. ¿Sí me entiendes? Y por tal motivo las almas de esos niños habitaban ahí en esa casa. ¿Sí me entiendes? Entonces fue una experiencia que nosotros vivimos de pelado, pero que la recordamos toda la vida. De hecho, con el tema que decían de la despedida de los muertos, recuerdo que al lado de mi casa hay una vecina que se crió con nosotros. Desde toda la vida. El abuelito de ella vivía en una vereda de acá del municipio y el señor estaba un poco enfermo. Una noche estábamos nosotros en la casa echando cuentos hasta tardes horas de la noche. Cuando ella salió, no, que muchachos, voy para el baño. Se paró y arrancó para el baño. Cuando al rato ella llegó asustada, asustada, blanca, pálida, y no hablaba, no decía nada, pero ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? Y ella dice, no, no, que mi abuelito, mi abuelito, pero si tu abuelito está allá en la vereda. Y ella dice, no, pero yo iba entrando al baño y mi abuelito me abrazó y me dijo, mi hijita, te quiero. Y dice, pero ¿cómo es posible si tu abuelito vive ahí en la vereda? Y ella, no sé, no sé, al día siguiente en la mañana le dieron la noticia a la mamá de ella que el abuelito había fallecido en la noche anterior. Así exactamente a esa misma hora que ella lo vio en el baño de la casa. Muy bien, 11.46 a nuestro amigo, muchas gracias por compartir su historia paranormal hasta ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora son las 11.48 minutos. Quiero recordarle a usted que le gusta repasar los programas del cartel La Mega, que en las diferentes plataformas de podcast pueden encontrarlos poniendo el cartel de La Mega, inclusive la conferencia de ayer paranormal ya está. Entonces pongan el cartel La Mega en las diferentes Spotify, por ejemplo, y ahí pueden recordar los diferentes episodios del cartel. En YouTube sí estamos en vivo, ahí la emisora está permanentemente transmitiendo las 24 horas del día, entonces ahí es en vivo, ya lo grabado en plataformas de podcast. Mañana a las 7 de la noche nos vamos a encontrar de nuevo, mañana hay un recorrido paranormal. Para los que les gusta el recorrido de misterio, pues vamos a volver a un lugar que la vez que estuvimos nos asustamos muchísimo. Alguien estará a cargo de hacer ese recorrido y vamos a poderlo ver a través de Instagram, a través de YouTube y escucharlo a través del Radio Mañana para los amantes del paranormal recorrido. Nos despedimos de algunos amigos de YouTube, ¿quién está por ahí? John Patarroyo, Fernando Triana, Alejandro Agé, Sebastián Jiménez, Carlos Eduardo Jiménez, Flor Alba Cardona, Linita M, Laura Sofía. Tenemos a Flor Alba Cardona, Fernando Triana, Bisco y de Oliva también, John Patarroyo, los que están ahí conectados en la barra de YouTube. Un abrazo a la otra denuncia, que saluden a los cocineros, a los chefs, Tripas, saluditos a ellos, a los bomberos, a los taxiviris, a todos. Muchas gracias por su sintonía, los vamos a dejar con una voz femenina, con Tania, que nos cuenta algún misterio para cerrar esta noche. Mañana a las 7 los escucho, soy el Tripas, Dani Tres Palacios, feliz noche y que en paz descansen.